Tras más de 60 horas de búsqueda, finalmente fue encontrado el cuerpo de una menor a más de 12 kilómetros al sur del puente La Máquina, lugar de donde fue arrastrada por las fuertes corrientes, junto a su familia, quienes fueron los únicos que sobrevivieron a las corrientes provocadas por las intensas lluvias de este pasado lunes. La niña fue arrastrada por las corrientes tras volcarse el carretón jalado por un caballo, donde viajaba junto a sus abuelos y una tía. El accidente se registró cuando cruzaban el puente conocido como La Máquina. Desde el pasado lunes, un equipo de búsqueda y rescate conformado por el socorrista de la Cruz Blanca, Bomberos Unidos, Defensa Civil y Comunitarios revisaron el río y sus riberas, y fue este jueves que pobladores y miembros de la Dirección General de Bomberos encontraron el cuerpo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.